Hola, soy Marina de Marina Escribe y hoy tenemos la reseña de Spider-Man Azul. Este Spider-Man es una edición especial que fueron 6 episodios, 6 capítulos, 6 volúmenes que se condensaron en esto. Se publicó entre el 2002 y el 2003. Está escrito por, lo voy a pronunciar mal, Chef Loeb y dibujado por Tim Sale. ¿Qué encontramos acá? Más allá de tener un poco de acción, el hilo conductor es un poco la nostalgia. Vemos a Peter Parker hablando, hablándole a una máquina, a un contestador automático y contando un poco la historia, el momento en el que conoció a Wen y aparece Mary Jane en la historia, sus dos grandes amores. Pero en realidad lo que le está hablando es a Wen y juega con esto de Azul porque Azul es un poco como él se siente en ese momento. Entonces, tenemos ese recuerdo, ese recuerdo de la facultad, de los amigos y en el medio mucha acción, como siempre. El concepto que más me gustó fue esta sensación que él dice, que él siempre se está balanceando y que cada vez que en su vida pasa algo muy bueno, pasa algo muy malo. Y cuando pasa algo muy malo, después viene algo muy bueno. Y así está todo el tiempo. Algo que me gustó muy bien y que lo banqué. ¿Qué me pareció? O sea, les quiero mostrar un poco. Primero, me encantaron mucho, mucho los dibujos. Es muy raro porque tiene una onda muy setentosa. Acá está Wen. Ellos van de, ¿cómo se llama? De corbata a la facultad. Es como mucho. Ella es Wen, que obviamente es una bomba. Después les quiero mostrar que lo que más me gustó de las peleas es que es muy charlada y él va hablando con todos los malos mientras pelea. Y esperen que les muestro a Mary Jane porque la vida. La verdad que me gustó un montón. Me pareció súper interesante. Me pareció una historia muy linda. Tiene un lindo final y tiene una estética setentista, setentosa, que disfruté un montón. Así que ya saben, Spiderman es mi libre preferido. Y esto me gustó. Recomendado. everyone is the same. Thanks a todos. Gracias.